Un saludo a todos, soy Miquel Pernia de Somos Xbox y estoy aquí para presentaros una nueva iniciativa, pensada para intentar solucionar los problemas que algunos tendréis a la hora de plantearos a qué jugar este fin de semana. Xbox One se ha convertido en una plataforma llena de opciones para disfrutar y en vista a cubrir estas horas de ocio, pueden darse dudas que el equipo de Somos Xbox pretende solventar proponiendo algunas alternativas disponibles. Para ello, contaremos con los lanzamientos de la semana, donde lejos de fijarnos exclusivamente en los AAA intentaremos descubriros alguna alternativa que pueda resultar de interés. Pero no solo eso, también haremos alusión a posibles ofertas dentro de los deals with gold que puedan ser interesantes considerar. De este modo os ofreceremos a modo de consejo uno o dos títulos con los que cubrir el aburrimiento. En esta primera edición haremos alusión a un título interesante, como es Neumap Breath of Life, una original propuesta que, bien por su concepto, bien por su realización al hacer uso de Unreal Engine 4, nos introduce en una aventura repleta de originales puzles que nos obligarán a usar la lógica más que la habilidad. Una propuesta innovadora por muchos aspectos que nos introduce una perspectiva en primera persona para hacer frente a pruebas de lógica en una ambientación original y curiosa. ¿Por qué recomendamos Neumap Breath of Life? Aparte de porque es una propuesta original e interesante, porque es el juego que viene de la mano de los games with gold y se encuentra disponible de forma totalmente gratuita. Así que solo hay que proponérselo para disfrutar. No obstante, este consejo resulta demasiado sencillo y obvio, más en una semana en la que ve la luz Call of Duty Black Ops 3, al cual muchos juegan sin duda. Pero dentro de las ofertas de la semana, encontramos otros shooters que a un precio reducido pueden solventar esas ansias de matar enemigos. De hecho, dada la reciente inclusión de un nuevo monstruo, desde Somos Xbox aconsejamos dar una nueva opción a Evolve, el juego de los creadores de Left 4 Death, que expone un modo de juego multijugador 4 contra 1. Un título en el que la estrategia y la planificación por parte de los cazadores implica una mayor inmersión de lo que otros shooters suelen requerir, así como convertirse en un monstruo, evolucionar y dar cuenta de estos cazadores. ¿Depredador o presa? ¿Quién es quién? Evolve es una propuesta a un precio razonable que además resulta muy interesante. Aunque si no os interesa depender del modo multijugador, también se encuentra rebajado Wolfstein de New Order, que también es una buena alternativa, pese a que no se encuentra rebajado en el pack que incluye The All Blood. Alternativas no faltan. Si bien se puede echar una mano de una propuesta tan original como Neuma, siendo totalmente gratuito, esta semana parece que la apuesta se fija en los shooters, donde os podemos recomendar dar una nueva oportunidad a una propuesta tan interesante como Evolve. Así damos por zanjado este primer vídeo, relacionado con esta nueva iniciativa con la que cada viernes iremos presentándoos nuevas recomendaciones intentando ser de ayuda, si bien ahora queda plantearos una cuestión. ¿Y vosotros? ¿A qué vais a jugar este fin de semana?